Hola mi gente, excelente noticia para nuestro país, ahora la gastronomía peruana brilla a nivel internacional, se ha mencionado que la jalea mixta peruana ha sido considerado dentro de los platos más deliciosos del mundo, según el medio WEC, Tatle Atlas menciona que la jalea peruana ya cuenta con una gran cantidad de seguidores y personas que están disfrutando de esta delicia a nivel internacional, por otro lado el portal WEC ha mencionado que la jalea mixta es uno de los platos marinos más queridos de la comida peruana, con sus ingredientes frescos y crocantes, encantan a grandes y chicos que acompañan sus días de verano con su delicioso sabor, asimismo se menciona que la jalea mixta nació en estas regiones por influencia de la cultura mochica, cabe resaltar que según sus ingredientes una jalea puede ser jalea de pescado, jalea de mariscos y jalea mixta que combina tanto pescado como mariscos y actualmente se sirve con yuca frita, choclo y salsa criolla, la palabra jalea viene de una técnica mochica en la que se cortaba el pescado en trozos largos para luego dejar que se secara al sol, el siguiente paso era cocinar estos trozos de pescado en brasas y por último se servía con salsa de cebolla, jugo de limón y yucas cocidas, el antecedente de la jalea tal y como la conocemos hoy en día data del siglo XIX, es así entonces que nuevamente el Perú destaca a nivel internacional, ahora la jalea mixta es considerada dentro de los platos favoritos a nivel mundial, miles de personas en el mundo ya prueban este delicioso plato peruano, muy bien mi gente si le gustó esta noticia informativa no olviden compartirla que estaremos informando más en los próximos vídeos